¿Qué es el programa de los antiojos? Porque no podían ser de vidrio y además porque son de mucha mejor calidad los de policarbonato, porque si el chico juega y se cae, no tiene que lastimarlo. Directora, ¿cómo reciben ustedes esta ayuda? Las familias más que agradecidas con esto. La implementación de este programa es muy fundamental, sobre todo en la edad escolar. Y yo felicito al grupo de trabajo que tiene Karina en la fundación. Significa algo bueno, que por lo menos nos ayudan, algo que muchos papás no podemos. ¿Cómo ves? Bien. ¿Qué tal los antiojos? Bien. ¿Ves mejor? Sí. Mientras nosotros estamos entregando acá está el equipo de la fundación de oftalmólogos, con gente de la fundación, relevando escuelas de San Martín. Estamos revisando 1.500 chicos de San Martín. La semana que viene tenemos previsto visitar Navarro y tenemos nuevas entregas, el Lomas del Mirador. Y todos los programas de la fundación apuntan a la inclusión y a la igualdad de oportunidades. Somos del club de la escuela de fútbol para Kirigoyen. Y esto nos ayuda, nos ayuda bastante por una gran colaboración. Porque nosotros trabajamos acá en el barrio. Hace muchos años que estamos. Y que te reconozcan. Esto, aparte del valor económico, es un reconocimiento que están haciendo las cosas. Ya lo hicimos en la escuela 13, una escuela semirural de General Rodríguez. Ahora tenemos la escuela 11. Están los directivos de otra escuela pidiendo seguir participando del programa. La verdad, nos llena de orgullo. Que baje Karina acá y baje todo el equipo de trabajo de nuestro gobernador. Sinceramente nos pone muy contentos. Cada vez que vamos a algún lugar con la fundación nos acompañan distintos ministros o secretarios de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es un poco la idea trabajar en equipo. Porque uno, bueno, tiene esa posibilidad de tener mayor acercamiento a los problemas.